hola amigos aquí les traigo este nuevo vídeo de cómo va el proceso del del garage de la conversión del garage a un edil a una casita de dos recámaras este pues aquí lo que es estamos haciendo el día de hoy es ya poniendo el estaco ya ya hicimos lo que fue el scratch en brown eso ya lo pasó inspección este pues ahorita lo que hicimos fue este fue caquear ponerle que aquí en donde ocupará caquín para tapar este algún gap que por ahí tuviera por ejemplo entre la entre el roof entre la madera del roof y el estaco ahí se ahí estaba como un octavo abierto pues ahí le tuve que poner caquín este también lo que hice fue cubrir este todo lo que son los los vents las ventanas todo el piso de abajo porque este esta textura este estaco es muy este escandaloso si se cae una gotita de destaco y si uno no tiene cubierto el piso pues lo mancha lo mancha bastante entonces para prevenir eso hay que tapar lo que más se pueda y ya oeste una vez de que hayan terminado con él con el estaco este luego luego se le quita el plástico para que esté para que cuando porque si dejan el plástico al último ya cuando haya secado el estaco se mira feo entonces luego luego hay que quitarle el del plástico con el tape para que quede bonito y si ocupa hacer una una corrección en el estaco este pues ahí luego luego se hace porque está fresco citó también aquí ya lo yo a los ocho días después de haber puesto el estaco este lo pinté y una cosa muy importante de cuando unos este firma firman los permisos que y las condiciones que le da la ciudad este que uno tiene que pintar es el la nueva construcción por ejemplo esta vez el garage lo tuve que pintar al mismo color de la casa y estén para qué para que todo se mirara igual este y esa es una condición de que no tiene que aceptar cuando uno anda solicitando los permisos también aquí es estamos ya poniendo el cemento este aquí uno le tiene que dar este un cuarto de pulgada por un por cada pie este de desnivel así es como lo pide el código de aquí de california y también para cuando venga el inspector y si él necesita chequearlo pues pues que no haya fallas y todo salga muy bien pues hasta ahorita es lo que estamos haciendo a ya casi culminamos con la construcción del garage estos son los últimos detalles este también recuerden que cuando hagan su cemento este háganle cortes en cada esquina para qué para tratar de controlar controlar las las craqueadas porque el cemento todo el tiempo craquea entonces este asegúrense de eso y aquí vine a la tienda a agarrar otro gabinete este pues en esta tienda se tienda yo los agarré porque este me pareció que había más variedad y estaban a mejor precio y aquí en esta tienda me lo cambiaron no hicieron tanto tanto pancho para cambiármelo bueno amigos pues hasta ahorita es todo lo que hemos hecho y en el siguiente vídeo se los voy a mostrar ya como como quedó este ya terminado ya la cocina ya instalada ya todas las luces instaladas los focos instalados los contactos instalados y ya listo para la inspección final y este pues muchas gracias por por mirar mis vídeos este estoy agradecido con ustedes y pues nos miramos en la próxima y y y y y